Es muy halagador que una película con 25 años todavía merezca un homenaje. Que la recuerden y que siga viva, porque de alguna forma la película, no solo en el homenaje, sino a través de todos estos años ha seguido teniendo una vida bastante activa, cosa que no suele suceder con las películas, son casos particulares. Y pues en este caso esta película que fue tan difícil de rodar y tan difícil de terminar y tuvo un futuro tan incierto, pues da como una alegría especial, porque es una película que pudo haber nunca salido a la luz. Recientemente Sergio se ha revelado que el origen de la película tuvo que ver con un artículo que salió de estas instalaciones, del periódico El Tiempo. ¿Qué le llamó la atención en su momento de ese artículo publicado en 1975? Pues es que el artículo se publicó en el 75, que era la época en que yo estaba estudiando cine en Londres y estaba muy interesado por el tema de las películas que se podían originar a partir de noticias de prensa, que es un mecanismo que usaban los autores del neorrealismo italiano. Y pues yo un poco contagiado del espíritu neorrealista italiano, pedía que me mandaran periódicos de Colombia y llegó a mis manos un ejemplar del tiempo donde había una noticia que... ¿Insólita? Insólita, sí, desaparece inquilinato, desaparece inquilinato. Y yo leí la noticia que contaba de cómo los inquilinos de una casa en... En la calle El Cartucho. En la calle El Cartucho habían desbaratado una casa en cuestión de tres días y aparecía una foto del lote vacío y dije, mira, esta puede ser una buena historia. Y poco a poco empecé a pensar que esa historia también tenía mucho que ver con una faula china acerca de un hombre que quita una montaña para que entre el sol a su tierra. Y poco a poco se me fui como imaginando una película. Pero bueno, pasaron diez años o más, no, diez años más o menos, hasta que finalmente esa historia se convirtió en un guión con la ayuda de Ramón Jimeno y Humberto Dorado. ¿Cómo va a ser ese homenaje, Sergio? Pues a mí me da un poco pudor hablar de homenaje a la estrategia. Descojémonos del pudor. No, pero es muy bonito que se han unido organizaciones importantes que apoyen la cultura en Colombia como son El Tiempo, Proimágenes, Idarte, Patrimonio Fílmico. En fin, una mezcla de organizaciones que están interesadas en resaltar la importancia del cine a través del homenaje a la estrategia del Caracol. Y han planeado hacer como un gran evento el 7 de noviembre en el Teatro Jorge El Díez del Gaitán, donde habrá un conversatorio y se va a proyectar un documental sobre cómo se hizo la película. Y en fin, habrá... Yo la verdad no sé muy bien qué va a suceder, pero estoy seguro de que van a haber eventos muy interesantes en el homenaje. Otra de las cosas que nos llama la atención de la estrategia del Caracol es que recientemente se revelaron algunas fotos del rodaje en el que aparece usted con su padre, una foto específicamente muy hermosa. Bueno, ¿qué papel jugó Fausto Cabrera en ese rodaje? Pues, Fausto Cabrera jugó un papel muy importante en mi vida en general porque yo aprendí a dirigir viéndolo dirigir a él. Aparte de ser actor, era un director de teatro muy bueno. Yo crecí viéndolo dirigir teatro. Después dirigió televisión y además era un gran actor. Y entonces yo tenía ganas de hacer una película donde él fuera protagonista de la historia y protagonista como actor. Cuando tuve la idea de hacer la estrategia del Caracol, pensé que era perfecto que hubiera un personaje anarquista que hiciera toda la estrategia, que fuera el que pensara en la idea de llevarse la casa en sus espaldas. Era como una forma de agradecerle todo lo que había hecho por mí, por mi formación en una película en la que él iba a ser el héroe. Y lo fue, él que siempre estuvo muy orgulloso de su personaje Jacinto Ibarburen, se llama. Qué bueno. Para salirnos un poco de la estrategia del Caracol, ¿cuáles son los próximos proyectos que podemos esperar de Sergio? ¿En qué anda metido, Sergio? Pues, ando metido en tres proyectos. Siempre sucede, sí, siempre hay que estar como viendo a ver cuál es el que coge la delantera, pero en televisión estoy trabajando en un proyecto para hacer una gran serie histórica en España sobre Fernando de Magallanes, porque en el 2022 se cumplen 500 años del viaje de Magallanes, donde se comprobó que la tierra era redonda. Claro, cambió la historia del mundo, claro. Y al mismo tiempo estoy trabajando en un guión para cine para hacer una película en España y en un guión para cine para hacer una película en Colombia. Para mí es una gran alegría poderlos invitar al homenaje que se le hace a la película, a la estrategia del Caracol, el 7 de noviembre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Gracias por ver el video.